No me lo digas por favor porque ya puedo adivinar En tu mirada tan fugaz que me temiedo Por lo que puedo sospechar algo tú quieres temedar Pero te asusta decidirte hablar primero No me vayas a quitar el mundo entero No me digas que te vas porque me muero Dime si es esta la razón por la que miras con dolor Como si fueras a matar el mundo entero ¡Y ahí nos vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy!